Estuvimos recientemente con un equipo de la televisión pública allí en Mar del Plata y justamente la más nominada decíamos que es Drácula en el complejo Radio City Roxy. Allí estuvimos con ese emocionante personaje que tiene tantos años ya, se metió para no irse nunca más de Juan Rodó. Estuvimos hablando con Juan Rodó, protagonista de Drácula. Es ahora en Mar del Plata, pero bueno, vienen con una recorrida de tantos años y por tantos escenarios y la verdad es que es un personaje que anidó en voz. Ese Drácula. Juan, ¿cómo lo estás viviendo? Muy bien, muy feliz. Feliz de estar en Mar del Plata. Esta es, aunque te parezca mentira, la segunda temporada de Drácula. O sea, la última temporada fue hace 30 años atrás. O sea, un montón. Y me parece que se merece Drácula estar acá por ser la obra que es, la más elegida del público, la que representa el Teatro Musical Nacional, más que ninguna, y porque estamos viviendo un suceso que es irrepetible. Creo que es la temporada más potente de Drácula desde que inició. Porque todas las últimas temporadas, digamos, abarcaban un año, pero no pasaban el año. Siempre había una obra nueva. Y esta vez pasamos el año y seguimos. Y bueno, el público nos sigue pidiendo. ¿Qué significa para vos ser parte de la temporada? Bueno, eso me parece que es algo que es distinto a justamente a ir a una ciudad de gira o en capital, donde, bueno, creo que la gente está dentro de esa, digamos, de esa vorágine laboral. Y acá es un momento, como vos decís, distendido. Me parece que es hermoso, digamos, que seamos parte de eso de la gente, de su momento de placer. Y bueno, que nos elijan para eso. ¿Qué te pasa cuando estás ahí, en el escenario? No, no, yo me emociono muchísimo. Me emociono muchísimo cuando aparezco con el trono y el público, yo digo mi primera frase. Bienvenido, señor, con la madre de la Escuela. Y el público estalla, porque ya, digo, me conoce, sabe lo que va a venir, espera eso y lo disfruta. Sigue Drácula, por más que diga, gira a despedida. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, en algún momento va a terminar esta última temporada, pero yo pelearé para que siga. Me parece muy bien. Felicitaciones por todo este trabajo, Juan. Gracias, gracias. Ha, ha, ha. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!